Lo que sí puedo decir es que hoy tenemos todas las herramientas para lograr eso, para la dictadura de Venezuela. Buenos, buenos días, buenos días para todos, buenos días para todos. Hoy es jueves 8 de agosto del año 2019 y nuevamente con ustedes, así amanece Venezuela. Saludos a todos, saludos Alfredito, Alfredo Rojas. Quien no bailó con Alfredo Rojas es inválido y me disculpan ustedes. Saludos también a Mariana, a toda la familia de gustosaradio.com. Y por supuesto también nos puede sintonizar a través de speaker.com, el canal El Venezolano Radio y nuestros dos canales de YouTube. Net Noticias, Noticias, Entrevistas y Deportes y Caiga Quien Caiga, CQC TV. Por supuesto también estamos en otras plataformas, usted allí nos consigue. Pero donde usted sí consigue es en Banca Amiga. Banca Amiga, la Banca Amiga, pero es que de verdad hacen honor a su nombre. www.bancamiga.com. Ayer me escribió un amigo de los Estados Unidos, Cipriano, y me decía, mira, pero es que en el Zulia no tiene. Bueno, sí, es verdad, en el Zulia no hay de repente sucursal, pero en otras partes de Venezuela sí, usted puede tener una cuenta de débito en dólares. Imagínese usted esa gran ventaja que solo le ofrece BancaAmiga.com. Consulte nuestra página web, que es bien simpática, bien agradable, y entérese de todo lo que ofrecemos. Hoy es 8 de agosto del año 2019, todavía estamos en Margarita, dice la perla del Caribe. Yo creo que es la perla del Caribe. Ayer estábamos viendo unas cifras de cómo ha bajado el turismo a nivel nacional. Lo del Zulia es terrible, menos del 8%. Imagínese ustedes la pérdida de toda esa infraestructura. Pero evidentemente que la noticia de hoy de Venezuela tiene que ver con la levantada de misa del gobierno que preside Maduro. Ese es un gobierno dictatorial, anarquio, criminal, pero le aclaro a los que siempre están crucuteando a ver donde uno se equivoca. Ese es un gobierno que dirige dentro de Venezuela. Ayer los tipos dijeron, ayer se mostraron cómo son y los tipos se levantaron. Sencillamente se levantaron por lo que sabíamos todos nosotros. Ellos estaban allí sentados ganando tiempo y los bolsas de Guaidó creyendo que los tipos iban a cumplir en algo. Nunca. Yo quiero que esto quede claro. Nunca dieron ninguna demostración ni nada, ninguna señal de que querían cumplir, de que querían negociar, de que querían encontrar una salida. Yo siempre les decía a ustedes acá en el programa, el que quiere besar busca la boca. Jamás, jamás observamos ese detalle. Más represión, más persecución, más censura, peor situación, peor crisis. O sea, en ningún momento los tipos se mostraron con ninguna señal. Ahí está el caso de Requesens, detenido, y respeto a los derechos humanos. Le niegan la visita de comisiones internacionales de los derechos humanos. Muchos no se saben dónde están detenidos. Los abusos policiales. Decretos para castigar a sectores de la población que son contrarios al pensamiento dictatorial comunistoide de Maduro y sus secuaces. Porque aquí lo que tenemos es una banda de criminales de secuaces. Bueno, ahí están las consecuencias. Algunos dicen, ayer tuve en el programa de Patricia Poleo. Saludos a Patricia Poleo y a todo el equipo de Factores de Poder. Todos los miércoles estamos allí. Y ellos me decían, me decía Patricia, Venezuela ha debido ser el primero en levantarse. Eso es verdad, por dignidad. Venezuela, desde hace mucho, no solamente que ha debido ser el primero en levantarse. Entonces, nunca se ha debido sentar. Pero eso no fue así. Mataron un capitán, mataron el concejal, abusos. Bueno, todo lo que usted sabe que ha pasado en todos estos días. Así que las cosas en Venezuela se enrarecen, se complican. Lo único positivo que yo veo es que el gobierno se quitó la careta. Jamás quiso cumplir. Jamás quiso negociar. Jamás quiso dialogar. ¿Será que, como dice María Corina, estos tipos salen a plomo? Pregunto yo, pregunto yo, pareciera ser que ese es el norte de estos tipos. Y por esta vía lo que iban era ganando tiempo y ganando tiempo. Y ya han pasado, señor Guaidó, siete meses. Los bichitos que están alrededor suyos sigan. Ya se les acabó el negocio. Por ahí salió la Caprile desatada atacando a María Corina. Que falta de hombría de parte de un caballero atacar de esa manera a María Corina. Claro, Caprile está preocupado. Muchos de primero justicia que se les está quitando la careta. Porque le están descubriendo. Los gringos le dijeron que tampoco le van a tapar lo de Odebrecht. Bueno, mis amigos. Vamos a un breve repaso por las noticias nacionales e internacionales de los portales más importantes y las primeras planas. Saludos a toda la colonia venezolana en el exterior. Recuerden seguirme a través de arrobaangelmonagas en Twitter, arrobaangelmonagas, ángelmonagas en Instagram. Y los que quieran colaborar con este programa, lo pueden hacer depositando en nuestro digital. 0412-2299548. Estamos pariendo, pero estamos... Si ustedes miran a veces cómo hacemos este programa. Y también los que están en el exterior a través de una cuenta Paypal. Paypal.me Paypal.me Slash Caiga quien caiga. Las listas de difusión para yo enviarte siempre el material. El WhatsApp 0414-631-8141 Y el Telegram T.me T.me Slash Caiga quien caiga. Vamos brevemente pues con un repaso de lo que pasa. Oye, salió cacofónica la cosa, ¿no? Un repaso de lo que pasa a nivel nacional. Bueno, el payaso este de Jorge Rodríguez dice Atención al pueblo de Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha decidido que nuestra delegación no asista a las reuniones de diálogo pautadas para mañana jueves 8 y viernes 9 en Barbados. La revolución justifica su ausencia en Barbados por la brutal agresión perpetrada de manera continuada y arretera por parte de la administración de Trump y por el apoyo de Guaidó a estas sanciones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo he visto poco apoyo, más bien creo que ha debido ser más el castigo. Y las sanciones, el bloqueo, el embargo, es. El problema es que ahora se está atacando a las cuentas personales de los negocitos de estos boliburgueses, usurpadores y también de algunos otros beneficiados. No se está atacando al pueblo de Venezuela. Medicinas, alimentos no se están atacando. Se están atacando los negocitos. El negocito ese que tú tienes es el bodegón ese que tú tienes. Tú sabes a quién me refiero. Allá en Margarita. Aquí lo vemos mucho. Y tú sabes esos que viven por allá, por detrás de Portofino, que tienen tremendas mansiones y otros que le están haciendo una cosa para atracar barcos y todo eso. Una marina. Pero para eso son las sanciones. Maduro por su parte ayer. Allá se unieron Maduro y el Mazo. Imagínate esos dos bichitos juntos. El imperialismo se volvió loco. En esas condiciones no hay diálogo. Nunca hubo diálogo. No mientas. Nunca hubo diálogo. Ustedes estaban distrayendo. Y los monigotes que tienen 20 años cohabitando con ustedes, haciéndole el dos. En el pitazo se lee, delegación de Guaidó sí fue a Barbados y la de Maduro embarcó a Noruega. Claro, la delegación de Guaidó sí, porque Stalin ya tenía dicho el pronunciador. Se le fregó el pronunciador a Stalin González. Stalin González, por cierto, dice, el gobierno le teme a la posibilidad de un verdadero cambio político. ¿Qué declaración tan estúpida de este Stalin González? Es que es como una imagen. ¿Qué podemos esperar de un negociador con esa formación? El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la delegación enviada por Juan Guaidó aseguró que seguirán trabajando en todos los tableros. El único tablero de ellos era uno solo. Era uno solo. Pero bueno. Nicolás Maduro amenaza a la oposición y anuncia una ofensiva desde la constituyente para hacer justicia. Sí, ahora va a pasar lo que ha dicho el hombre más odiado en Venezuela. Probablemente veamos decretos eliminando la Asamblea Nacional, convocando elecciones y todo lo demás. Maduro dice, Dios dado, vamos a activar una contraofensiva con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién en batalla? Vamos pues, ya basta. Dice Maduro vía telefónica en el programa televisivo de Cabello. Hasta el pasado martes, el alto mando de la revolución había anunciado su permanencia en la mesa de diálogo en Barbados. ¿Qué dirán los militares? Porque los militares, que son los más afectados porque le están afectando sus cobritos al alto mando militar venezolano. ¿Qué dirán de esto? Suiza actualiza sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, es la edición, el portal principal de la edición del Nacional PDF. El nuevo Gerald dice, militares de Estados Unidos y Colombia trabajan para el día después de Maduro. El almirante Claude Fowler, jefe de las fuerzas estadounidenses que cubren Latinoamérica, dijo que están trabajando en planear y discutir lo que se puede hacer y lo que se va a hacer cuando Maduro abandone el poder. Cuando haya un gobierno legítimo en Venezuela y cuando podamos asistir al pueblo de Venezuela. Bueno, con esta oposición que encabeza el diálogo, nada que ver. Elio Abram dice, en un año haremos la autopsia del régimen de Maduro. Ayer les comentaba yo, esta es una entrevista que recoge por cierto la periodista Mayvor Petit en su blog. Padrino López exige justicia contra quienes han pedido sanciones contra el régimen de Maduro. No esperaba menos de Padrino López. Imagínate, están metiendo con los realitos del tipo. Estos comunistas, ¿cómo les gusta ese capitalismo? Presidente Guaidó al usurpador Maduro. Si te interesa Venezuela, vete de Miraflores y mañana se levantan las sanciones. Sí, porque él lo va a hacer así de boquilla, porque tú lo digas. Tardaron pocos meses en aprobar el tiario, en dar cada paso. Y ahora crees que van a responder así. La agencia AFP, la agencia francesa de noticias. Que el pueblo venezolano decida su futuro. China califica como acoso a Maduro las sanciones de Estados Unidos. La Unión Europea se opone a que Estados Unidos sancione a terceros países por hacer negociación con Maduro. Infobae, tras esta nota, Luis Almagro alertó que Hezbollah y el régimen de Irán pueden generar desestabilización en América Latina. La madre del diputado Requesen, bien lamentable este caso, dice, mi hijo quiere que sigamos luchando, que no dejemos a Venezuela sola. La diputada Elsa Solorza nos dice, el régimen tiene un año con Requesen secuestrado. Capriles, si Requesen está firme, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? ¿Cómo vamos a dejar de luchar por Venezuela? Bueno, yo no creo que Capriles esté luchando mucho por Venezuela, aunque sí está disfrutando, pero no creo que mucho por Venezuela. Vicepresidenta Rodríguez dice, responsabiliza a Estados Unidos por la retención de un barco con soya en el canal de Panamá. El pitazo señala, Panamá confirma retención de embarcación venezolana por violar normas de seguridad. Quedó muy mal la señora Delsi con la declaración del agente del canal de Panamá. La agencia Bloomberg dice, Chevron dice que los futuros eventos en Venezuela podrían tener un impacto significativo. Otro informe de ASP Global Platinum, producción petrolera, siguió cayendo en julio a 730 mil barriles diarios. La verdad verdadera es que estamos en menos de 400. Esa es la verdad verdadera. La agencia Bloomberg insiste, compañías chinas desean reparar las refinerías en decadencia de PDVSA, pero petróleo no hay. Con industria alerta que el 55% de las empresas que quedan en el país pueden cerrar por proliferación de impuestos. Sí, porque estos tipos como ya no tienen de dónde sacar la plata, de dónde robarla, entonces le quieren meter la mano en el bolsillo a la gente. Entonces es lamentable a los empresarios, a los comerciantes. Eso que vieron ustedes estaba matando a un zancuco que tenía cerca, por si acaso. Data análisis revela que el 93,4% de los venezolanos considera que la situación económica es crítica. Al navío dice, el Bitcoin batió récord en Venezuela tras nuevas sanciones de Trump a Maduro. Por cierto, ¿qué pasó con eso que dijo Maduro que le iban a pagar a la gente medio petro, un petro? No sé, de acuerdo al valor Bitcoin. La patilla dice, de rodillas, así es como los jubilados de CBG Benalú reclaman sus pagos. El pitazo también señala, FAES abatió a tres jóvenes agricultores en Trujillo. La patilla dice, detienen a PNB por desaparición de la periodista venezolana Anabel Quevedo. Esto fue en el Zulia. La detención se produjo hace dos días. Más bien tardó la patilla en publicar esa nota. Mucho que ver, esta es la señorita, la periodista que salía con el dueño de una funeraria y se desaparecieron ambos. Muchas tesis con respecto a esto. El señor Vecchio, el embajador de Guaidó en Estados Unidos, dice, discutió con embajadores de Georgia y Polonia para afianzar presión contra Maduro. Vecchio dice, debemos seguir avanzando junto a nuestros aliados europeos en incrementar toda la presión posible contra la dictadura hasta lograr su salida. La agencia EFE señala, el Supremo de Brasil niega la transferencia de Lula a una cárcel de Sao Paulo. Fiscalía de Ecuador pide presión preventiva para Rafael Correa, por supuesta corrupción, supuesta. Yo te aviso, mira cómo es estas las cosas, ¿no? De esa camada de delincuentes, malandros, asesinos, solamente queda hasta ahora libre de pecado el señor Evo Morales. Eso sí, su afán continuista y se está lanzando de nuevo. O sea, no quiere cesar en estos tipos. Y hablaban de democracia, cómo se llenaban la boca hablando de democracia. Wanda Vásquez, seguramente como la nueva gobernadora de Puerto Rico, López Obrador confirma robo de 2.5 millones de dólares en una tienda de la Casa de la Moneda. Donald Trump llegó al paso para reunirse con víctimas de tiroteo. Esto fue ayer. Sonido parecido a tiro genera pánico en el Times Square de New York. La ONU denuncia decenas de miles de secuestros y desapariciones en Siria. La agencia francesa de noticias dice Estados Unidos, Sofía, sí alizó prohibición de contratos públicos con Huawei. Bueno, pero supuestamente eso se estaba resolviendo, ¿no? El país de España dice Wall Street vive una jornada tensa tras la huida de los inversores al mercado de bonos. Por cierto, la CIP galardonó a la periodista Luisa Paulina Salomón y al medio TV Venezuela. Y bueno, más o menos estos son algunos titulares importantes de los medios web. Parece que fue ayer cuando Maduro dijo, no nos vamos a levantar de la mesa. Pero los gringos, porque dicen, no, que es que el hombre de los gringos es Guaidó. Los gringos no tienen hombre. Los gringos están con sus intereses. No nos caigamos a COVID. En todo caso, el pueblo de Venezuela. Ahora, cuando se empieza a descubrir la verdad y cuando se empiezan a enseriar las cosas, pues no le queda más al régimen que levantarse de la mesa, de donde ha debido levantarse primero la llamada oposición. Lo lamentable de todo esto es que a Maduro se le están cerrando los pasos. O recula o vuelve. Ustedes saben lo que se prepara. Más temprano que tarde habrá una solución y yo no creo realmente que la solución vaya por la misma vía de Cuba. Es una situación a mi juicio distinto, pero evidentemente que las posibilidades de una salida negociada en este momento es difícil, dura, casi improbable. Vamos a ver las portadas de algunos medios web. Si la plaga aquí me deja a mí, está haciendo este programa al aire libre, Dios mío. No es fácil, no es fácil. El Universal, a dos titulares, el Universal dice Unión Europea marca distancia ante medidas de Estados Unidos sobre el país. La Unión Europea busca estar junta, pero no revuelta. En la polémica sobre las últimas sanciones impuestas por Washington. Mucho comunista, mucho comunista, mucho izquierdista allí. Maduro insiste en realizar el diálogo con Trump para superar diferencias. Solicitó respetar los resultados de los comicios parlamentarios de 2020. Dice Maduro, pero ¿cuáles comicios? Ahí no hubo elección. También señala El Universal. Protestan frente al Instituto Nacional de Transporte por el pasaje. Multan más de 80 clínicas del país, por supuesto, cobro de servicios en divisas. Eso, pero bueno, perdón. Aquí en todas las clínicas están cobrando en dólares. Usted tiene que arreglarse con los médicos en dólares porque los seguros no alcanzan. O sea, yo no entiendo cuál es el asombro, de verdad. Incluso los que habían comprado seguros en dólares están pariendo porque ahora con estas sanciones la cosa se complica un poco. También señala El Universal. En Baruta exigen mejoras en su aniversario número 399. Son las notas más importantes del diario El Universal. El gobernador Rangel Silva, chupándole medias aquí a Maduro, dice el de Trujillo, no podrán bloquear la dignidad del pueblo. Bueno, imagínate, la primera indignidad que tiene el pueblo es tenerlo usted como gobernador de Trujillo. O sea, la primera indignidad. Si los indignos son los que van a gobernar y los que están gobernando, imagínese, ellos no van a permitir que la dignidad del pueblo se imponga. Por la vida pacífica, no creo. El diario 2001 dice, el chavismo se va del diálogo de Barbados. Nicolás Maduro anunció que el oficialismo se retira de las conversaciones auspiciadas por Noruega debido a las nuevas sanciones aprobadas por Estados Unidos. Culpó a la oposición liderada por Guaidó de ser cómplice de una agresión contra Venezuela. Rojos promueven protesta mundial. Bueno, porque ahora empiezan las preguntas. Bueno, pero tú no me habías dicho, Guaidó. Y mira, Stalin, ¿qué pasó, Stalin? Epa, y Ramos, Ramos Alú, ¿qué pasó? Chico, y no te metimos preso. Y mira, no nos quitaron las sanciones. Bueno, el 2001 sigue aquí. En la agenda, festival de impuestos es mortal para las empresas. Y sí, estos tipos, los alcaldes haciendo desastres con los empresarios y comerciantes. Adelantan las compras para salvar las hallacas. Imagínense ustedes qué es lo que está pensando la gente. Hacen un plantón por su cupo. Debido a los problemas de la página web de la OXU, los interesados en ingresar a las universidades fueron atendidos en sitios públicos para poder registrar sus datos. Bueno, aquí mataron internet, mataron todo. Y bueno, yo no sé si alguien aquí en Venezuela, en este momento, cómo están los ánimos de estudiar. Evidentemente que están por el piso, pero ese no es un motivo justificado. Siempre hay que buscar formarse y siempre hay que tener fe de que con esfuerzo, con ejemplo, esto puede cambiar. El diario Meridiano dice uno por 30 y otro por 20. En la Gran Carpa, los venezolanos Rona, La Cuña, Junior y José Altuve vuelven a demostrar su valía. El primero la desaparece del parque por segundo día corrido para llegar a 29 cañonazos. Mientras que el segundo, con su jornón 19 de la campaña, comanda la paliza de los astros sobre los Rockies de Colorado. El diario La Voz de Miranda, gobierno suspendió diálogo de Barbados. Fíjense que el diario La Voz, que titula por lo general con sucesos, no lo hizo en esta oportunidad con sucesos, sino que toca una noticia de carácter político. La Unión Europea rechaza el bloqueo, dice también. Hoy día aquí no estamos viviendo, sino sobreviviendo, dice el presidente del Consejo Municipal de Chacao, Máximo Sánchez tiene razón, Máximo. El 6PC investiga muerte de un sargento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en chara llave, son las notas más importantes del diario La Voz. El periodiquito de Maracay dice, también está en la nota de hoy definitivamente, gobierno se levanta de las negociaciones, la medida se deriva del apoyo a la oposición a las sanciones de Estados Unidos. La oposición no apoyó eso, no le quedó más. La verdad es que los gringos no comen cuento. Unión Europea rechaza las sanciones a terceros, dice el periodiquito. Suiza sancionó a 11 funcionarios del gobierno. Ese también es el titular de la edición PDF de El Nacional. Maestros jubilados protestaron, fijan valor del dólar por 12.808. Ese es el de las mesas de cambio. Imagínense ustedes el paralelo a cómo estará. Gobernadora de Puerto Rico fue juramentada. Advierte el cierre del 55% de las empresas. Para el gobierno, en su periódico, últimas noticias, el gobierno, no podíamos esperar menos de ello. Delegación del gobierno no va a barbados esta semana. La representación del gobierno venezolano no asistirá a la reunión de la mesa del diálogo pautada para este jueves 8 y viernes 9. Bueno, ya hemos escuchado bastante las motivaciones que tiene esta banda criminal que gobierna dentro de Venezuela. También señala en últimas noticias, Padrino López pide castigo para quienes han solicitado sanciones contra Venezuela. No es que las sanciones no son contra Venezuela. Las sanciones se han pedido contra los criminales que nos gobiernan, no contra Venezuela. Señor Padrino, hable como es. Por alguna vez en su vida, tenga dignidad y hable como es. También señala en últimas noticias, sectores de oposición de Venezuela rechazan última orden ejecutiva de Donald Trump. Bueno, será Claudio Fermín y esa gente, porque yo no creo que nadie esté en contra de eso. Corpolet restableció el servicio eléctrico en el Paraíso, en Caracas, que siguen también sufriendo algunos sectores, porque Caracas sigue siendo la burbuja. Para el diario Panorama en el Occidente, para el diario Panorama en el Occidente, la nota también tiene que ver en su portal web con la decisión del gobierno que preside Maduro a lo interno del régimen criminal que gobierna Venezuela. El régimen criminal se levanta de la mesa de diálogo embarbado tras embargo de Estados Unidos. Por cierto, que a la dueña de Panorama, a los hijos, creo que a los hijos, les retiraron la visa. Será porque el diario Panorama, durante muchísimos años, él fue cómplice del chavismo y ahora tiene una postura más crítica. Sanciones de Estados Unidos afectan ingresos de alimentos y medicinas. Eso no es verdad. Chevron advierte que medidas de Estados Unidos contra Venezuela afectan sus ingresos. Eso sí puede ser verdad. Maduro sobre sanciones. Dice, esta batalla también la vamos a ganar. Cuando Maduro dice así, ellos ganan la batalla, nosotros las perdemos. Los que las pierden son los pelados, los ciudadanos como nosotros, los de a pie. Panamá dice, ningún buque con carga para Venezuela está retenido en el canal. Es mentira. Empiezan a inventar una película y entonces empiezan a hablar de sanciones contra los venezolanos. Eso no es verdad. Donald Trump le dice, le tiene miedo a los pueblos. Ah, no, perdón. El gobernador, imagínate usted, el gobernador Omar Prieto. Esa gestión tan brillante que ha hecho el gobernador Omar Prieto en el sur ya dice. Le dice a Trump, le tiene miedo a los pueblos. Vaya usted, señor gobernador, a una elección con un CNE objetivo, con testigos objetivos, con verdadera observación internacional y sin el apoyo de los colectivos y de la Fuerza Armada, una elección. Y a ver qué pasa. Ni su familia vota por usted. Duque ve inviable el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, el presidente de Colombia. Bueno, Alnavío, por cierto, el portal Alnavío se va con, comienza su edición de hoy. Maduro y Cabello consideran que llegó el momento de liquidar a Guaidó. Cuidado si ya no está liquidado en el sector popular. En Guaidó generó muchas expectativas, mucha gira, mucha bulla, visita a los estados, la gente sale a Guaidó, pero ya van siete meses y lamentablemente, señor Guaidó y mis queridos amigos Guaidó lovers, todo, todo en Venezuela, no es que siga igual, está peor. España comienza la legalización de venezolanos con 3.300 nuevas residencias, dice Alnavío, lo anticipó Pedro Benítez, si fracasa Noruega, habrá más represión en Venezuela, no hay que ser, no hay que ser muy inteligente para tener esas conclusiones. Hoy vuelven a barbados negociadores de Maduro y Guaidó. Maduro corre a pedir ayuda a China y Rusia ante la orden ejecutiva de Donald Trump y no son buenos los fiadores, de paso, el diario El Nacional en su portal web, el diario El Nacional señala venezolanos en el Catatumbo, desesperados, abusados y desplazados. Human Rights Watch alertó sobre las condiciones precarias en las que viven aquellos que emigran a Colombia, algunos duermen en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable. Maduro no enviará delegación a próxima sesión del diálogo en Barbados. Foller dice, Estados Unidos, Brasil y Colombia trabajan en plan del día después de Maduro. Dice El Nacional en su, es lo que aparece en este momento en el portal de el diario El Nacional. En la edición PDF, como yo les estaba señalando, aparece otra cosa para el diario El Nacional. aparece el tema del retiro de Venezuela señalado allí en la edición PDF. Suiza sanciona a 18 funcionarios del régimen por violar derechos humanos. También señala en la edición PDF a Juan Requesen no los callará. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. gracias a la gente de gustosaradio.com Ahí estuvimos bajo la dirección de Alexis Ortega. Pendientes ustedes de todo lo que pase ahora. Lamentablemente, pues, no está pasando nada distinto de lo que nosotros en otros análisis hemos dicho. Falta contundencia, falta interés, falta visión de parte de la oposición quienes dirigen las conversaciones en Venezuela, de quienes dicen ser los líderes en Venezuela. Creo que eso hace mucha falta. Esperemos que el Señor los ilumine. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana. Recuerde, se puede suscribir a la lista de suscripción de este programa en WhatsApp 0414-631-8141 y puede también en Telegram t.me slash caiga quien caiga y puede colaborar también con este programa los que están en el exterior en una cuenta. Tengo una cuenta PayPal. Usted le puede escribir esa cuenta PayPal paypal.me slash caiga quien caiga y estamos nosotros para recibir su colaboración y ayuda y también los que quieran colaborar con el internet digital que nosotros manejamos 0412-2299-548 gracias también a la gente de Banca Amiga visiten la página web bancamiga.com bueno hoy es jueves esperemos que hoy podamos hacer la columna lamentablemente hoy no son ni buenas ni malas noticias son noticias porque yo creo que en su sano juicio pocos esperábamos que iba a haber humo blanco el gobierno se salió con la suya metió a Guaidó en siete meses y ahora el tipo lo que está pensando vean el programa que hice ayer con Patricia Guaidó lo que está pensando es en volver a ser presidente de la Asamblea Nacional mientras tanto como diría el difunto don Pedro Colina locutor emérito del Zulia ay Juan en esta tierra de Dios nadie le agrego yo nadie pero nadie se acuerda de vos saludos cósmicos a todos la paz del Señor reine sobre todos vosotros las bendiciones del Padre celestial que la fuerza los acompaña feliz día para todos para todos en esta ぱ